Un enfrentamiento entre presuntos sicarios del Cártel del Noreste y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado sumieron a los habitantes de la región en el terror. A través de redes sociales, los lugareños del municipio General Treviño, denunciaron ataques armados sobre la carretera 54, cerca de la comunidad San Javier Limítrofe con Tamaulipas. Según denunciaron periodistas locales, se presume hay un delincuente muerto y tres policías heridos. Los hechos ocurrieron cuando a bordo de dos patrullas los oficiales estatales recorrían una zona despoblada, cerca de los límites con Tamaulipas, cuando fueron atacados por los ocupantes de una camioneta Taoé de color negro en un camino de terracería. Los policías fueron trasladados al Hospital General de Serralbo, en el lugar de los hechos quedó el cuerpo del desconocido, y sus cómplices lograron escapar hacia suelo tamaulipeco a bordo de la camioneta. El municipio General Treviño es identificado como Bastión de Héctor Raúl Luna, alias Tori, el que era lugarteniente del Cártel del Noreste, grupo criminal que se disputa en el control del narcotráfico con los sicarios del Golfo. the el ¡Suscríbete!